hola bienvenidos a mi canal mi nombre es tania castro y hoy les traigo un nuevo vídeo y un invitado especial el mismo de siempre y hoy vamos a hablar sobre el procedimiento de estar en una visa k1 y todo lo que hay que hacer más o menos resumido las reglas leyes y todo lo demás así que para esto les traigo el experto en casos a christopher y vamos a hablar un poco de esto la primera cosa que tenemos que decir es que esto no es consejo legal no soy abogado ella no es abogada así que esto es de nuestro caso y de nada más basado en nuestra experiencia cabe destacar que no todos los casos son iguales no todos los abogados trabajan de la misma manera así que no a cada quien le va a ir igual que a uno cada caso es diferente si pueden pagar a un abogado para hacer para ayudar pues hágalo y también no sólo vayan a buscar el abogado más barato que les cobra menos porque lo barato sale caro el mejor si pueden que busquen un buen abogado que tenga muchas buenas referencias para que ustedes estén seguros que no les van a robar su dinero que no los van a dejar abandonados en el caso sino que van a luchar con ustedes hasta el final sobre personas que se casan en su país natal y luego quieren venir acá y su esposo los pide yo no sé pero para mí nuestra opción fue muy buena que primero nos comprometimos comprometimos y luego Cris me pidió a mí en este proceso de visa de comprometida y fue seis meses de espera así que yo pienso que es mucho mejor así porque he visto muchas personas que se casan y luego están esperando y esperando un año dos años y no les resuelven nada entonces para mí yo pienso que nuestra opción fue muy buena haberla hecho así en vez de habernos casado en Honduras y luego pedir que Cris me pidiera fue mejor que nos casáramos aquí. Que ella conoce personas en Honduras que eso es lo que le pasó pero hablamos con mexicanos y colombianos que dicen no la mejor manera para ellos es casarse en su país y después venir así que honestamente se puede poner muy difícil y muy que confunde mucho a uno porque va a escuchar tantas historias así que por eso un abogado puede ayudar porque ellos se ponen al día con las leyes de cada país los cambios de cada país los cambios de las leyes ellos entienden la relación entre el gobierno de los estados y de su país ahora quizás así que por eso pagamos si es mejor tener un asesor legal si si pueden este proceso no fue nada fácil no voy a mentir fue largo y difícil pero vale la pena si mucho mucho presento la primera parte esta esto es la primera cosa que mandamos incluye a todos nuestros formularios y mucha 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 evidencia tienen nuestra acta de nacimiento todos nuestros datos y también tienen algunas fotos de nosotros algunas bueno muchas fotos de nuestra evidencia porque primero tienen que presentar mucha evidencia claro para que ellos crean tiene mensajes captura de mensajes esto es un muy muy buen consejo si ustedes van a presentar evidencia de que realmente su relación es real porque se sabe que hay unas que no entonces tienen que presentar mucha evidencia captura de mensajes desde que comenzaron fotos capturaciones de publicaciones en facebook y todo eso para que ellos vean que no se están inventando una fecha sino que realmente comenzaron quizás hace dos o tres años si vienen también recibos de amazon de cosas que chris me había regalado también están los boletos de avión de que chris me iba a visitar a honduras porque claro si son novios y se quieren casar tienen que ir a visitar a honduras y tienen que presentar evidencia de que están en contacto y todo eso si también su novio les envía dinero recibo del dinero que les envía porque todo eso se debe de saber no piensen que hay un tipo de evidencia que no ayuda porque en mi opinión ayuda bastante si pueden mostrar cualquier tipo de evidencia cualquier cosa y si piensan que no tienen suficiente pues que sean creativos con lo que pueden mostrar para mostrar que es real si van a comenzar el proceso de la vista K1 lo bueno es que se tomen muchas fotos cada vez que él vaya a visitarlas a su país o ella que se tomen muchas fotos que guarden los recibos de compra, los regalos, todo, todo porque es una evidencia muy buena aquí voy a mostrar también este otro sobre de nuestra evidencia y también presentamos esto cuando fuimos a Tegus a ir a la cita ya para ver si realmente me iban a dar la visa y todo eso como ven aquí tengo cartas que yo le había hecho a Cris les tomé fotos y también la foto de nuestra primera cita que fue en 2015 y atrás de la foto se escribe de qué es la foto, dónde fue y todo eso también mensajes de WhatsApp y todo eso para que todo y con fechas evidencia de llamadas exacto, llamadas, fotos normales y escribir en la parte de atrás de qué se trata las tarjetas que yo le regalaba a Cris y todo eso, dibujos, cartas, carteles, fotos normales de nosotros paseando entonces no crean que son pocas tienen que llevar muchas porque ellos revisan cada cosa minuciosamente llamadas si pueden recordar detalles de las fotos o sea quién tomó la foto por ejemplo eso es muy bueno y después por ejemplo Cris en la parte de atrás escribía como esto fue en la casa de Tania su abuela está al lado, la tomó su hermana cositas así y también fotos muy importantes son de eventos familiares porque claro si él va a eventos de mi familia es porque realmente es una relación real y es lo que inmigración quiere saber entonces por ejemplo tenemos esta foto aquí que es donde Cris y yo salimos en el cortejo de la boda de mi hermana y eso es mucha evidencia de que es una relación que también la familia la acepta y amigos y todo eso entonces cualquier cosita cuando se dan flores y todo eso y escribir las fechas, escribir todo cualquier evento importante como social de la ciudad o algo que hayan ido también tienen que tomarlo y si tienen fotos familiares de ambas familias todo eso es muy bueno aquí están los recibos de los boletos de avión de cuando Cris me iba a visitar y todo entonces tienen que presentar muchísima evidencia y estas son algunas de las fotos porque ya otras las hemos tirado por allá o las he usado en una cosa entonces si tienen que presentar muchas fotos de cualquier cosa para esta parte pónganse en el lugar de ellos que van a estar viendo esta evidencia y eso te va a ayudar bastante para pensar muy críticamente en esta relación es real es aprobado y también una pequeña nota quizás han escuchado que ellos quieren ver fotos de ustedes siendo íntimos no es la verdad no quieren ver esas cosas si no vayan a mandar fotos ahí un poco incómodas sino que más normal las cosas cotidianas las que suben a facebook como les digo pueden capturar donde se vea la fecha de facebook para que ellos vean si tienen dos años juntos o algo así y los que son así como recibos de cositas que Cris compró o que gasto cuando me venía a visitar y con una notita que explique que de qué es la situación aquí tenemos otros boletos de avión y si una relación es verdadera hace todo más fácil porque te imaginas fingir toda una relación que complicado eso no es para mi si lo siguiente en medio de ese tiempo en junio me mando una solicitud por más evidencia lo que paso es que pidieron específicamente de saber de la intención de Tania de casarse conmigo o sea ustedes si creen que que basta con lo que acaban de mandar ellos probablemente les van a enviar ese documento donde dice que ocupan más evidencia entonces ustedes tienen que enviar cositas así esta es nuestra evidencia y va todo firmado por el abogado y todo eso si entonces la otra evidencia que yo envié cuando ellos dijeron que ocupaban más es una carta jurada por un abogado y este abogado fue mi prima porque ella me ayudó con esto entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer una carta contando desde el primer momento que se conocieron y como fue avanzando la relación como fueron que se comprometieron todas las bromitas que hacían yo aquí incluí todo incluso yo incluí en esta carta las veces que yo bromeaba de pedirle matrimonio a Cris y que yo le mandaba unas notitas y todo eso así que hay que incluirlo todo entonces la carta se ve así es una carta bastante grande así que luego esta carta va firmada por ustedes porque allá se consta que usted la firmó y que todo lo que usted está contando en esta carta es verdad porque ustedes saben que no pueden mentir a inmigración y entonces esta carta va firmada por ustedes y por su abogado que tienen que firmar la frente a él usted hace su carta en su casa pero lleva la carta donde el abogado y usted la firma frente al abogado y el abogado también un notario público y está la firma de ella de la abogada y está el sello del buffet de abogados de Honduras entonces si ya va con todo eso está también otro sello que es del colegio de abogados de Honduras o sea todo tiene que ir y envían más información por supuesto entonces yo aquí tengo una foto veo un libro que Cris me regaló cuando me pidió matrimonio que es el significado del matrimonio es muchísima evidencia de que ustedes estén leyendo ya sobre el matrimonio y también una foto de Cris cuando me visitaba entonces todo esto es más evidencia y también aquí teníamos que decir los planes de la boda entonces ellos querían ellos preguntaron realmente ok si Dani quiere casarse con Cris cuáles son los planes de la boda y ustedes creen que no bueno no sé si a todo el mundo le preguntan esto pero a nosotros sí entonces yo mandé la carta de cuando nos conocimos y también de todos los planes de la boda entonces yo incluí una foto de cómo quería el pastel incluí una foto de las mesas incluí la foto de los vestidos de novia porque también hay que hacer eso yo me casé con exactamente este vestido esta es una imagen de internet pero yo mandé a hacer el vestido y este es como yo quería el estilo yo quería estilo princesa y como ven ella tiene una corona y un vestido así y así fue mi vestido básicamente no el mismo pero así casi lo que había pasado es que no habían escuchado mucho del lado de la historia de Tania de mí sí porque yo había preparado toda la evidencia pero de su parte no mucho así que esto esta fue su oportunidad de hablar sí, exacto ellos quieren ver ambas partes que piensa la novia y que piensa el novio y de ahí van conectando las historias para ver si concuerdan o no por eso pueden ser honestos sí sí y una pequeña nota recuerden que si van a fingir y van a mentir están haciendo nuestro trabajo más difícil porque ellos nos van a ver con ojos más común ok entonces esta es la petición que él hizo en primer lugar todo esto va asesorado por un abogado así que si ustedes dicen y que hay ahí pues el abogado les va a decir que hay esta es la petición y cinco meses después llega que la petición ha sido aceptada entonces este es el documento que inmigración envía donde hace constar que ellos ya están revisando su caso y que el caso está siendo aprobado por lo que ustedes enviaron ya la evidencia y todo eso entonces ellos ya pueden decir ok está aprobado es el primer paso de que ha pasado al siguiente nivel sí, o sea como él está haciendo la petición aquí en Estados Unidos todos estos documentos todas estas datos son para el gobierno de los Estados Unidos ahorita en este momento el gobierno de Honduras no tiene nada que ver ni las citas allá no hay nada todo es aquí en Estados Unidos y lo que hacía él es que si yo tenía que firmar o enviar un documento cuando él me iba a visitar yo tenía todo listo y se lo daba a él y él lo traía para acá porque todo esto tenía que ser aquí en Estados Unidos fotocopias también tienen que sacar muchas partidas de nacimiento porque no crean que van a mandar solo copias tienen que mandar originales a cada rato a cada rato estar mandando a Tania a sacar exacto y tienen que son miles de documento entonces esta fue ya cuando me habían aprobado la petición de visa han aprobado la petición pero no actualmente habíamos aplicado por su visa todavía no próximo viene su entrevista en la embajada de Tegucigal yo recuerdo yo fui a la casa de la hermana de Cris que vive en Honduras entonces ellos me ayudaron a llenar todo eso fue todo un día casi me acuerdo llenando formularios llamándome a mí para más información entonces llenamos todos los formularios porque recuerden que esta no es una visa normal de turistas una visa K1 de comprometida así que tienen que llenar otros formularios otras cosas entonces llenamos todo eso e hicimos como la cita pero para poder ir a la cita a inmigración a inmigración ya de Tegucigalpa ustedes primero tienen que hacer una cita con eh un doctor que ahí le dan ahí le dan solo tres doctores doctores en todo Honduras pueden hacer este examen médico es un examen médico que pide la embajada de Estados Unidos para saber que yo estoy digna de casarme con él se podría decir porque ellos quieren saber que yo esté bien físicamente mentalmente emocionalmente y todo no quieren que yo tenga alguna enfermedad que pueda contagiarse o algo así entonces ellos le dan tres números de médicos a los que usted puede hacer la cita para irse a hacer el examen médico el examen médico es más de lo que uno espera con esas palabras puedo decirlo y también es un poco caro verdad es un poco caro y saben que ahí tienen que leer lo que les van a pedir ustedes tienen que llevar su tarjeta de vacunas en orden todas sus vacunas puestas cuando van a hacerse este examen médico recuerden que este examen médico es antes de ir a la embajada de Tegucigalpa entonces en este examen médico usted va y es un usted no crea que va a ir un ratito ustedes llegan le dan la cita como a las 7 8 de la mañana y van a estar ahí hasta tipo 5 de la tarde en ese hospital entonces yo escogí hacerlo en Teguc también se puede hacer en San Pedro solo se puede hacer en San Pedro y Teguc pero yo escogí en Teguc porque también tienen que llevar unos antecedentes penales de Tegucigalpa y esos solo valen por 15 días no pueden llevar unos que sacaron hace un mes entonces yo ya cuando tenía la cita hecha y la fecha exacta me fui para Tegucigalpa con mi mami y mi hermano entonces fuimos a Tegucigalpa y fui a sacar mis antecedentes fui a hacerme el examen y entonces estuvimos ahí todo el santo día en ese hospital ahí le hacen desde rayos X hasta examen de preguntarle cosas como si no está mal de la mente o cosas así exámenes de vista otra cosa yo como tengo una tía que ella es enfermera antes de ir yo a Teguc yo fui donde ella y yo le dije tía puede chequearme mi tarjeta de vacuna y ver que tengo todas mis vacunas porque ahí dice que si no tienen todas las vacunas puestas se las van a poner el mismo día créanme que es cierto entonces yo fui a chequear y me faltaban dos pero eran dos ya de mi edad o sea de ahí de mi infancia yo tenía toditas mis vacunas al día entonces me faltaba una que era de la influenza y una de la varicela creo o no no sé de qué hora de qué otra cosa era entonces me faltaban dos y mi tía me puso una pero yo no quise ponerme las dos el mismo día ella me las puso en el centro de salud porque ahí son gratis entonces de ahí ella me dijo que volviera para ponerme la otra pero el tiempo se me acortó y no me dio tiempo de irme a poner la otra entonces cuando yo voy a Tegucigalpa al examen médico y el doctor revisa mi tarjeta de vacuna él me dice que me falta una vacuna y que me falta otra que ellos ponen no sé no recuerdo bien para qué era creo que es para preparar el cuerpo para venir a otro país o como para que no te vas a enfermar de algo como gripe o cosas así por el cambio de clima tan drástico entonces ellos me pusieron tres vacunas y cada vacuna vale dos mil lempiras a mil quinientos allí y en el centro de salud son gratis así que les recomiendo que cuando ya vayan a ir a hacerse este examen médico que vayan a un centro de salud y pregunten cuáles les hace falta y que se las pongan porque si no les va a tocar pagar mucho dinero solo en vacunas porque recuerden que cada una casi dos mil lempiras a mil quinientos entonces yo solo usé dos vacunas y me las pusieron ahí en el mismo ratito también tienen que ir preparados mentalmente porque les van a revisar todo así que yo no sabía de eso pero así fue un poco traumático porque uno va esperando que solo te van a hacer examen de sangre examen de aquí y de allá pero no también te van a revisar tus partes íntimas para ver que no tengas ninguna enfermedad venería así que vayan preparados ay no si es muy traumático la verdad que estos procesos no crean que es color de rosa como todo el mundo cree pero sí entonces esto es ya la petición para ir a Tegucigalpa cuando ya tienen la cita entonces ya ustedes llevan su otra cosa el examen médico no se lo van a dar el mismo día se lo dan como una semana después así que van a tener que estar yendo a Teguc acá como unas tres veces o van a tener que quedarse en un hotel yo me quedé en un hotel ahí con mi madre y porque también la cita del hospital es en la mañana y como voy a ir yo de casi las 6 hasta Tegucigalpa a las 6 de la mañana a las 6 y 45 era mi cita entonces también tenía que irme en un tenía que estar en un hotel y también cuando me tocó ir a traer el examen médico que fue una semana después que me lo hicieron tuve que regresar a Teguc de nuevo fue la primera vez que yo conocí Teguc porque nunca había ido creo así que tuve que ir varias veces y el examen médico cuando se los entregaba en un sobre anaranjado casi como en el que les enseñe las fotos no lo pueden abrir en ningún momento ellos no le van a decir ok saliste con con no sé algo no les van a decir nada en el hospital solo lo entregan completamente sellado y ustedes no lo pueden abrir porque si ustedes abren ese sobre les toca volverse a hacer ese examen y eso es un lío terrible entonces lo llevan sellado a inmigración a la cita ya en Teguc y llevan también todos su llevan más evidencia de la relación porque tienen que llevar también no crean que porque ya enviaron a quedar no tienen que enviar más tienen que seguir llevando más información de su relación tienen que llevar su examen médico completamente sellado y todas sus partidas de nacimiento pasaporte todo todo lo que ellos les digan que tienen que llevar tiene que ir pero que no le falte ni un documento si es un trabajo en equipo no crean que solo va a ser el que está acá haciendo la petición no también ustedes ya cuando el proceso va avanzando les toca mucho otro consejo importante además de los que he dado es que su pareja los acompañe a la cita en inmigración porque la verdad que de todos los que yo estaba ahí con Chris casi nadie andaba con su pareja siempre el novio está en Estados Unidos y la muchacha allá o la novia acá el muchacho allá cuando sea la cita de inmigración yo sé que tal vez su novio ha gastado mucho ya en el abogado pero que haga un esfuerzo por estar con ustedes ese día ya cuando están en Tegu en mero día ese es el día decisivo es otra entrevista en la cual ellos van a decidir porque una cosa es que ya el gobierno de los Estados Unidos haya aprobado el caso y otra cosa es que vayan allá y también los que están en Honduras aprueben la visa entonces Chris y yo estuvimos juntos y preguntamos si podíamos estar juntos porque recuerden que ustedes no pueden ir con nadie a una entrevista no pueden ir con su tía ni su mamá tienen que entrar solos pero como él era el que me estaba pidiendo a mí él podía acompañarme también les piden información les piden todos los datos que tenían que llevar y también les hacen muchas preguntas sobre cuánto se conocieron y cuánto tiempo llevan juntos y cómo fue y todo eso y luego pasamos ya al decisivo que es a otra parte y también entramos que había un señor de apariencia asiática ¿recuerdas? y él estaba ahí y nos comenzó a hacer preguntas también y él ya tenía toda nuestra información ellos leen todo y nos preguntó y todo y luego nos dijo su visa ha sido aprobada así que Chris y yo no lo podíamos creer porque después de un proceso largo y muy tedioso que ya te digan su visa fue aprobada es como oh my gosh yo fui a traer la visa a cargo express ahí en Ceiba o en bios express no sé y ahí estaba también el examen médico estaba todo todo lo que ustedes habían como llevado ese día y que no les habían entregado ese día allí estaba y ahí estaba su visa con su pasaporte entonces ya ese día fue como uh super feliz creo que dos semanas después Chris llegó de nuevo o sea y yo llegué en octubre y una semana después que llegamos nos casamos por el civil y ya tienes 90 años eh tendrás 90 días para casarse ajá y después de eso pues ya comenzar el otro proceso de la residencia para que el video no sea muy largo vamos a dividir esto en dos etapas así que la próxima vez vamos a hablar de el proceso de la residencia así que ¿algunas palabras Chris? gracias por ver el video eso lo tengo que decir yo ay no gracias por ver el video bueno entonces espero que les guste este video que lo disfruten y yo hice este video porque hay muchas chicas mandándome mensajes en Facebook preguntándome Tania como hiciste que te pidieron que es el paso que sigue así que yo tantas preguntas que yo pensé debo hacer un video de esto para que la gente más o menos sepa de cómo está la situación así que suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo video no 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 no